¡Hola! Aquí estoy con mi primer capítulo de Pokémon Shadow. Es un simulador de batalla. Voy a hacer un random. Y a ver que sale. Bueno, tengo aquí... Aunque le voy a encontrar un Tinefable. A ver que hago. Zedlego... No, es tipo... Aún yo voy. Y siempre pongo el tema. Si no... Tarda muchísimo yo. Pongo. Mi cabrón. No le he feito nada el... Ah, ok. A ver si voy. Aquí es buenísimo. ¿Es Tinefable o qué? Es Tinefable, Marta. Es que aún no tengo nada de información sobre... Los Pokémon tipo Hada. No jugué a los Pokémon quizá. Así que no sé nada de ellos. Boom Burst. Fue la con mi Boom Burst. Que genial. ¿Verdad? Venga rápido. 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 Sí. Es lento el tío. Bien. El Tinefable. Lo debería matar. Supongo. Tinefable. Ah, sí. Eh... Que mensaje donde tengo otro nombre. Que es el que tengo... Waccahack. Si conocen eso. Es un Forerone Hacking. En español. Y me saca un guacho. Que casi lo reviento ya. Que buenísimo este Boom Burst. Es buenísimo. Y me duerme. Que cabrón. Es un cabrón. Bueno. A ver si se despierta. No. Va a ser que no. Si se despierta ahora. Mato. A ver, a ver, a ver. No. Venga. Olé. Olé, olé, olé. Muerto. Shadu. 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 Boom Burst. Voy a seguir con mi general Boom Burst. Que mata casi todo. A todos. Casi todo el mundo. No. Mi ex lo iba a morir. Todo. Es que es buenísimo. Shadu. Shadu. No lo voy a morir. 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 Es que la mentira. Ahí se cae. Que botín de la noche. Esta es una planta. Más orpe ahí. Muah. Mátalo. Eso. Sacarle fable. Lo afectará. El hielo lo afectaba. Lo mato. Y solo queda un puno. Ganaré su puno. Un puno. Un puno. Y una f-slash. Casi, casi. Total, me queda en 3. Ya se que hacer. Explosión. Jeje. Eh. Me cago en todo. Que caca hice ahí. Como me gano. No se que soy un. Inútil. Que hago. Me cago en giga de año. Me cago en giga de año. Venga. Mátalo. Venga. Mátalo. Casi. Soy shock. Soy shock. Vale. Debería. Ganar. Le ha quedado un 1%. Pero que es eso. De verdad. Ahora si que lo mato. Eso. Bueno. Aquí voy a acabar. Mi primer capítulo de Pokémon Shoudon. Adiós. Lo hear. Lo hear, lo hear.